Ya está con nosotros, como todos los miércoles, Juan Ignacio Zavala, el hombre de la consulta. ¿Quieres consultar algo? ¿Alguna cosa que consultar? Mira, lo que sabíamos de consultas eran las médicas, y ahorita ya es para todo. Las del doctor Simi. Las del doctor Simi. Qué bueno. Mira, yo creo que lo que estamos viendo es una serie de desatinos, pareciera, de un gobierno que quiere entrar y que tiene ganas ya de mandar y de decidir. Eso es el equipo de Andrés Manuel López Obrador, pero desgraciadamente tenemos una transición tan larga, en Estados Unidos es de un mes, en Francia creo que son dos semanas, una cosa así, para que pueda entrar el nuevo gobierno. Bueno, esta nota que dabas hace un par de minutos sobre empleados de la Secretaría de Cultura que se fueron a manifestar, porque hace una semana dijeron que los van a mandar a Tlaxcala a partir de enero. Y les dicen que ahorita ellos no. Y les dicen no, porque todavía no somos gobierno y no decidimos. Bueno, esa es parte del problema, que todavía no son para que lo anuncien, porque lo anuncian como un hecho. Va a pasar esto a partir de entonces. Yo creo que lo que está sucediendo con los foros y con las consultas son una serie de golpes de falta de planeación, Francisco. Creo que nadie puede negar que tienen todo el derecho a hacer las cosas como ellos anunciaron, como ellos pensaron. Pero, digamos, lo que llama mucho la atención es cómo se pueden o se quieren tomar las decisiones hacia dentro de ese gobierno. Que es un foro, por ejemplo. Pues se usa para tomar ciertas opiniones, etcétera. También, valga la redundancia, para consultar. Para nutrirte, ¿no? Del punto de vista de los ciudadanos, de las organizaciones civiles. En el caso de seguridad, México, desgraciadamente, tiene ya cierta expertiz, digamos, en 12 años se ha generado expertos en seguridad, que no lo sabía, en numerología, en estrategias, en estudio del fenómeno. Un órgano técnico, además. Órganos técnicos también, inteligencia en especial, que es donde se debería usar para elaborar las estrategias. Que los foros deberían servir para otra cosa, para implementar otro tipo de seguridad o atender a las víctimas. Pues resultó un verdadero fracaso. Siempre porque, no porque esté mal escuchar, sino porque a partir de ahí no se va a diseñar la estrategia, fue lo que dijeron. Entonces, yo, eso independientemente de que al parecer que hayan puesto a Alfonso Durazo ahí a organizar estas cosas, no resultó claro. Pero quizás, si hubiesen puesto a una secretaría más amable, que no sea la responsable de la seguridad pública. Claro, porque además de todo, Loretta Ortiz, que es la otra responsable, no es precisamente un dulce. No, no, no. Es una mujer, francamente, por un lado intolerante y por el otro lado imprudente. Recordemos que ella dijo hace dos meses que habían hablado con el Papa. Que resultó una absoluta mentira, ¿no? Entonces, estamos midiendo una serie de funcionarios, sus capacidades y ciertas ocurrencias. Es decir, ya no vamos a hacer los foros de seguridad en Sinaloa, en Veracruz, en Tamaulipas, que son de los lugares más dañados. Pues bueno, me parece que es, no digo que esté mal que se dediquen a trabajar ahora en otra cosa. Pero creo que es la muestra de que algo no resultó bien. Es que aquí, además de todo, es muy complejo que tú, todavía no siendo gobierno, no ofreciendo, no pudiendo ofrecerle a las víctimas una respuesta clara, los convoques, porque obviamente ellos traen su dolor. Sí, claro. Entonces, pues, ¿qué es lo que quieres que te digan? Que te la mienten. Ahora, ¿qué haces? O está el presidente de la República, como fue la primera vez que estuvo Andrés Manuel y que fue muy duro también para él, como le pasó a Calderón, por ejemplo. Sí, claro. O pones caras amables, que en ese caso la de Durazo no lo es. Porque, no me refiero solo físicamente, me refiero al asunto de él es el responsable de la seguridad. Entonces, bueno, ese salió mal. Por otro lado, tuvimos el domingo en Acapulco un foro de educación con los sindicatos. Reventado. Uno de ellos reventado a sillazos y botellazos por una falta de diseño real sobre quiénes van a estar y cómo iban a hablar y cuál era el orden, cómo se iba a realizar ese foro. Entonces, otro problema. Es que creen que nada más por ser oposición, entonces ya todo mundo se iba a calmar, ¿no? Claro. Se iba a pacificar todo. Y traen un poco este impulso del bono de los votos, pero al momento en que ese bono te vas a las, digamos, a las necesidades específicas del sector, las cosas cambian, ¿no? La gente empieza a exigir y piensa pedir. También no neguemos que ellos hicieron muchas promesas. Entonces, ahí se pueden pedir. ¿Qué viene ahora? Pues vemos ahora que el presidente electo pone una consulta por Twitter para escoger un nombre. El nombre del tratado. Mira, me parece un detalle simpaticón, ¿no? No, este, te gusta este, este o ninguno. Tampoco es que te den grandes opciones. Sí. O manda el tuyo, ¿no? A mí no me gusta tampoco el nombre de ninguna forma. En fin, no suena mal este tipo de consulta, que no sucede nada, poniéndole el nombre. No pasa nada si gana el Teumeca, el Temec, el que tú quieras. No pasa absolutamente nada fuera de un nombre que si está feo o está mono, no importa. El problema es si vas a tomar las decisiones de inversión pública con base en esas consultas, que es un poco lo que se ha criticado. Pero resulta que esta consulta del aeropuerto va a estar en 538 municipios, va a estar cuatro días. Veremos, Francisco, que la participación va a ser muy poca. En, digamos, en las encuestas en las que se ha preguntado sobre la participación en las consultas, solo tres de cada diez mexicanos estarían dispuestos a participar en una consulta de este tipo. Y además creo que ya es muy claro, ¿no?, la postura del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Yo digo, ya lo he escuchado hacer un par de declaraciones en las cuales dice que no habría ningún problema en que se haga en Santa Lucía, etc. ¿O que no hay un problema si lo hace privado? Bueno, son gobierno para decidir. No es que no seamos técnicos nosotros, es que le pusimos los mexicanos, ahí digo todos porque todos participamos en el proceso electoral. Les pusimos todo el poder. Todo el poder para toda la decisión. Y lo que tomen y lo que hagan, pues lo tendremos que asumir nosotros y sobre todo ellos. Entonces, ojalá ese miedo a las decisiones se les vaya quitando porque les faltan pocas semanas para entrar. Juan Ignacio Zavala. Licenciado. Le agradezco mucho. Muy bien. Toma langosta de frutas y verduras. Muy bien, no. A mí me gusta el toto, por... Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.